China, la maestra de un jardín infantil fue acusada por un acto cruel contra sus alumnos, ella los obligó a beber agua hirviendo como castigo por platicar en clase. De acuerdo con medios locales chinos, los hechos ocurrieron en la ciudad de Yangzhou, el pasado 26 de abril. Una madre de familia de uno de los niños afectados ofreció su testimonio y declaró que su hijo se rehusó a comer luego de regresar de clases porque le dolía la garganta. Foto ilustrativa de un salón de clases en China Foto, Pixabay la madre llevó a su hijo al médico y fue entonces cuando informó a la mujer que su hijo presentaba signos de quemaduras e inflamación en la laringe. Por su parte, el menor afectado contó que la profesora lo obligó a tomar un vaso de agua hirviendo, pero ahí no terminó el cruel castigo. Como no lo bebió lo suficientemente rápido, la docente lo obligó a hacerlo tres veces más. El mismo castigo fue aplicado para cuatro niños más. La maestra que obligó a sus alumnos a beber el vaso de agua hirviendo. Foto de YouTube Una cámara de vigilancia instalada en el salón de clases logró captar el momento en que la maestra forzó a los menores a realizar su castigo por platicadores. Sin embargo, es difícil comprobar si se trata de un líquido caliente. Tras el escándalo por sus actos, la trabajadora del jardín involucrada pidió disculpas a la madre de uno de los alumnos afectados y fue expulsada de la institución. La policía se encuentra investigando el incidente, en esta nota, crueldad maestra agua hirviendo china. Gracias por ver el video